A continuación, vamos a dar el derecho de palabra para que una persona que ha contribuido con el trabajo democrático en este país y que ciertamente en este momento llega un pletomberante en la lucha por la democracia venezolana, de un saludo breve a la clase trabajadora. Les coloco en sus palabras al compañero Antonio Leberman, el presidente metropolitano. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, amigos, trabajadores! Estoy aquí como uno más de los trabajadores de Venezuela. Y vienen a saludarlos como uno de todos los años, humildemente, pero también de manera con mi hombre. La compañera que me entrega el micrófono dijo que tenía el chance de dar un breve saludo. Más que de ser breve saludo, se nos pone cada día más breve la oportunidad de evitar que nos arrebaten la democracia. Yo pregunto bien nuestras asambleas tan quietas, ¿es que aquí venimos al violero de la democracia o venimos al violero de la democracia o venimos al violón de la democracia o venimos al violero de la democracia? ¡Este es el miedo! ¡Este es el miedo! ¡Este es el miedo! ¡Vamos a dejar el colegio! ¡Vamos a dejar! ¡Vamos a dejar! ¡Es que con tan quietas que son militares van a detener a los pueblanos de la democracia! ¡Es que creéis que aquí venimos al violino por un aumento de salario o con unas reivindicaciones personales! de la Constitución Nacional y por eso estamos hablando de democracia y de libertad, estamos hablando de una democracia que tiene que traducirse en el respeto de los derechos laborales que están aquí estampados en la Constitución Nacional. Si hablamos de democracia, tenemos que entender que la democracia es más que una mera declaración para justificar formalmente la existencia de un régimen democrático. Democracia es derecho al trabajo, democracia es que los trabajadores de Venezuela tengan un ingreso digno, solo que nadie les pueda rendir para atender con dignidad a la prode y a los validos que están bajo su responsabilidad. Democracia es que los sindicatos no actúen como juntas arrondadas al gobierno de turno. Democracia es que se respete la contratación colectiva, es que se respeten todas las convenciones que le han hecho, se han venido defendiendo con los trabajadores petroleros a los que le están erotando hasta su propia caja de ahorro. Democracia es que a los trabajadores se les mantenga el derecho a disfrutar del seguro de hospitalización, cirugía y maternidad, pero democracia también es solidaridad. Dios bendiga y proteja a los trabajadores que hoy tienen un salario, pero acordémonos también y pidámosle a Dios y a la lucha que nosotros podamos emprender para los que hoy no tienen un trabajo, para los que hoy no disfrutan de una prórisa, de cirugía maternidad, de asistencia social, pero también tener la oportunidad de disfrutar de estos beneficios. Amigas y amigas trabajadores, históricamente esta movilización ha llegado por lo menos hasta la Asamblea Nacional. Hoy se quiere adelantar el derecho a manifestar a los ciudadanos para que ellos, viene militarizada a la ciudad de Canasta. No dejo de esta configuración del pueblo, o nos dejamos, y en el que nos va a entrar, ¿te lo entiendes? El abogado de nosotros a los que nos quiten son años. Quédanos de los competentes y no años. Se han dicho, se han dicho que nos podrán quitar unos recursos, como nos están arrebacando, nos podrán quitar unos edificios como los que están robando. Pero lo que sí no podemos dejar que nos quiten es el derecho a expresarnos libremente, es el derecho a la libertad. Hoy hay queridos colocarle alambrado de púa a la ciudad de Caracas. Los detentos pretenden tener en callejón con unos mansos poderitos, los que quieren la violencia, los que quieren la confrontación. Nosotros pensamos en la contraternidad. Nosotros pensamos en la unión de los venezolanos. Nosotros, en vez de confrontación, estamos planteando un diálogo. Pero la paz que reclamamos se defiende con toraje. Hoy hay un día en el que el sol está permitiendo que los que sean muertos por la democracia nos vean desde el cielo. Ellos van a evaluar nuestro comportamiento. Que es la responsabilidad moral de cada uno de nosotros de ser espectadores sumisos y silentes frente a un gobierno que nos arrebata progresivamente con este escalar autoritaria nuestra democracia. Que las cámaras de televisión le presenten al mundo un pueblo reclamando pacíficamente su derecho, pero también las imágenes de los tanques de guerra desplazados por las calles de Caracas y amenazando a la democracia. Señores de la Guardia Nacional, aquí venimos sin armas de fuego, sin instrumentos para chocar a nadie. Que se hacen los brazos del gran pueblo de Caracas. Nuestras manos, esas manos, que son los verdaderos menos del pueblo que marcan en el siglo. Como democracia. Nuestras manos, que son los verdaderos menos del siglo. Nuestra fuerza armada nacional, que tiene que permanecer en los cuarteles, que no puede estar al servicio de ninguna fuerza política, que no pueden discurrirse en los asuntos políticos ni en los debates políticos. Nosotros, simplemente estamos diciendo que en esta hora se haga de la democracia venezolana, los buenos hijos de esta patria no le vamos a fallar. La madre muere para el hijo y los hijos de él. Por eso, yo espero acompañar con uno más a los trabajadores que quieren y honrar la convocatoria que se hizo. Nosotros convocamos al pueblo desde Plaza Venezuela hasta la Asamblea Nacional Y los vamos a negar, pacíficamente, hasta la Asamblea Nacional!! Viva nuestra madre, ¡Viva la Conferencia de Trabajadores de Venezuela! ¡Viva la Conferencia de Trabajadores de Venezuela! ¡Viva nuestra파, oto y mujeres, trabajadores, trabajadores!!